de las 12 del mediodía. Nosotros iniciamos una edición más de información y análisis PM. Hoy, miércoles primero de julio, el séptimo el séptimo mes del año, estamos iniciando de esta manera con una temperatura de 15 grados en toda la capital del país. El día número 113 de la cuarentena sanitaria por la que estamos atravesando en esta gran lucha contra el COVID-19. En este espacio analizamos un poco, mediante las diferentes perspectivas de nuestros diferentes invitados, tanto del plano empresarial como económico, la coyuntura que se ve a nivel nacional por cuestiones de la pandemia. Hoy tenemos la compañía del señor Nelson González, el expresidente del Seguro Médico Salud Protegida, a quien le agradecemos el tiempo para con nosotros y también los saludamos cordialmente. Buenas tardes, señor Nelson, ¿cómo le va? Buenas tardes y también buenas tardes para todos los teleaudiencias de Cinco Días. También para vos, José, y le agradezco a Cinco Días por darme esta oportunidad de entrevistarme y comentar sobre este tema tan interesante en este momento, que es esta pandemia que nos está apretando a todo el mundo, en todos los países, y lógicamente estamos interesados en la salud aquí de todos los paraguayos. Es lo que me toca a mí, ¿verdad? Interesarme en la salud de todos. El sistema de salud es uno de los principales protagonistas en esta lucha, en esta gran guerra contra aquel enemigo invisible, el COVID-19. ¿Cómo vivieron estos 113 días? Si nos puede hablar un poco también del contexto al rubro que ustedes se dedican, seguros médicos, brindados para las personas, un seguro médico privado. ¿Cómo vivieron? ¿Cómo acompañaron las personas que ya están aseguradas? Bueno, al principio, como todos los paraguayos nos asustamos, porque nosotros vimos cómo se comportó todo esta pandemia en otros países, en Europa, ¿verdad? Especialmente China, España, Italia, era un desastre. Entonces, lógicamente quedamos asustados. Cuando se inició aquí en Paraguay, pensamos que a nosotros como empresa también nos iba a afectar y esperábamos algo peor. Sí. Ante esta situación, y nosotros también como empresa, fuimos tomando la situación correctamente. En un principio quedó afectado porque los sanatorios, la gente quedó aislada, lógicamente, por la cuarentena, y pocos asistían a los sanatorios. Y era para bien, porque la gente se quedaba en su casa y había menos enfermedades, lógicamente, ¿verdad? Pero nosotros como empresa pensamos que nos iba a afectar económicamente porque sabemos que muchísimas empresas en todo el mundo están muy mal, ¿verdad? Muchos van a la quiebra. Hoy me enteré que el Circo Soleil despidió 3.500 personas y tiene una en vaca rota, ¿verdad? Entonces, en principio también nos quedamos un poco asustados, ¿verdad? Tenemos que ser sinceros. Pero con el transcurrir del tiempo, nosotros no nos pudimos quedar así quietitos, ¿verdad? Tuvimos que tomar medidas no solamente a nivel empresa, sino más bien por nuestros asegurados. Por nuestros asegurados tuvimos que hacer cambios para que ellos sean atendidos a pesar de la situación. Pero estamos recobrando el ritmo y estamos atendiendo a todos nuestros asegurados felizmente. Señor Nelson, ¿y hubo cierta transformación también para el negocio de la medicina preparada durante esta crisis sanitaria? ¿Una reconversión, una reinversión, perdón, reinvención de la que tanto se habla? Sí, claro. Tuvimos que adaptarnos, ¿verdad? Porque las medidas sanitarias no exigían. Por ejemplo, nosotros tenemos un centro médico donde atendemos a nuestros pacientes, a nuestros asegurados. Recibimos más o menos 4.000 asegurados por mes. Y ahí tenemos también equipos de laboratorio, tenemos equipo de ecografía, también tomografía, etc. Entonces, las medidas tuvimos que cambiar. Por ejemplo, para la parte de laboratorio, tuvimos que rápidamente, en 15 días, crear un lugar apropiado fuera, digamos, fuera del laboratorio, fuera del centro, para no mezclar, por si hubiéramos tenido casos de COVID o enfermedad respiratoria. Entonces, tuvimos que apartar dónde tomar, digamos, las muestras de sangre para poder procesar. Luego de tomar las muestras de sangre, se tuvo que pasar por un laboratorio de desinfección primeramente de la persona que tomó la muestra y luego pasar al laboratorio. O sea que tuvimos que invertir rápidamente en 15 días, sumas interesantes, para poder brindar la atención a nuestros asegurados. Porque se nos venía encima y teníamos que actuar rápidamente. Estas personas tuvieron que trabajar hasta de noche y los sábados y domingos y adaptarnos a las circunstancias. Pero no solamente en ese ámbito, sino también las consultas. rápidamente aplicamos lo que es la teleconsultas, por llamadas, o por WhatsApp, o por Zoom. Y porque la gente quedó desconcertada, no sabía qué hacer y estaban enfermas. ¿Cómo? Claro. También se reinventaron un poco en el tema de las consultas. Lo están realizando de manera virtual, ¿verdad? Exactamente. Así mismo tuvimos que hacer eso y llamar a nuestros asegurados, especialmente a aquellos que están enfermos, que seguían un tratamiento o que tenían que seguir su tratamiento. Porque el problema de esta enfermedad es que le mata al que tiene una enfermedad de base que no está controlado. Si está controlado, no hay problema. Se puede salvar uno. No hay un ejemplo. Si uno tiene una presión alta y su presión está por lo 18, por lo 22 y está descontrolado, entonces le toma el COVID y eso le liquida. Pero si tiene su médico, tiene su medicamento, tiene su dieta y está controlado, el COVID no lo va a afectar mucho. Va a tener un proceso y se va a liberar. El tema es que la gente a veces tiene que entender que tienen que cuidarse. Se descuida. Por ejemplo, ahora tuvimos casos de jóvenes que posiblemente estaban enfermos y se descuidaron y murieron, no solamente a los adultos. Así que todos tenemos que cuidarnos. Esa es la realidad y esa es la función que nosotros queremos cumplir con nuestro asegurado. Licenciado, tenemos que marcar una breve pausa comercial. A la vuelta de la pausa vamos a conversar con otras cuestiones. Estamos en compañía del licenciado Nelson González. Él es presidente de Seguros Médicos Salud Protegida. Pausa y ya volvemos. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras. Envertí en las oportunidades. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Se vieron resentidas de por ahí el crecimiento en el sector? ¿Se mantuvo, disminuyó, aumentó, señor Nelson? Bueno, hay que entender que la economía afectó a todos, ¿verdad? A todas las empresas y también a la empresa de medicina prepaga quedó afectado. ¿Por qué? Bueno, primeramente, todos quedamos en cuarentena. Como nuestros asesores no pudieron salir, no pudieron salir a cerrar las ventas con personas que estaban interesadas. Y de hecho que también el interés se perdió, ¿verdad? En todo sentido nos perdió el interés de la compra. Pero, paulatinamente, fuimos usando otra vez las redes y WhatsApp y otra forma de contactarnos con las personas. Y fueron tomando conciencia a la gente de que tenían que seguir con su médico. Vieron la necesidad de cuidarse, de que estábamos todos asustados lógicamente. Y eso hizo que se vea que es importante cuidar la salud. Entonces, en el mes de marzo, en abril cayó totalmente del 100%, cayó 80%, que se vendió un 20% nada más. En mayo fue creciendo 40% y en junio ya vamos por los 60%. ¿Por qué va aumentando? Bueno, porque cuando uno analiza su vida ante esta pandemia, nos damos cuenta de que lo importante, como dice acá nuestro Salud Protequidad, lo importante es la salud. Si no tenemos salud, no podemos hacer nada, ¿verdad? Por eso también el Estado le da importancia a la salud. Es cierto, la economía está afectada, pero eso se puede recuperar. Y Paraguay se va a recuperar. Felizmente estamos en ese buen panorama en lo que es Paraguay. Pero tenemos que cuidar la salud. Entonces, la venta está creciendo de vuelta en estos meses. En el mes de julio ya hemos, del 100%, hemos recuperado ya el 60%. Y le vemos como un buen panorama porque tenemos que tomar conciencia que cuando evaluamos nuestros gastos, lo primero tiene que estar la salud. No es la salud y el pueblo. Sí. Bueno, Salud Protequidad, lo que buscamos siempre es el interés y el estar de nuestros asegurados y de las personas, ¿verdad? Eso es lo que como empresa tenemos que dar hincapié, ¿verdad? Entonces, yo creo que no tenemos que mirar mucho estos meses la ganancia o cómo nos va a ir en sentido económico. Ahora, lo importante creo que para toda la empresa es aguantar. Aguantar, mantener a los empleados, demostrar realmente, digamos, el afecto que uno pueda tener a las personas en su entorno que trabajan para uno. Y nuestra finalidad es mejorar lo que quiera del año, no ser pretencioso, mantener todo nuestro equipo porque más o menos tenemos como mil prestadores en todo el Paraguay. Tenemos 400 personas que trabajan con nosotros y lógicamente la red se extiende por todo el país. Entonces, queremos dinamizar y para ello estamos trabajando con planes apropiados a la situación. Y como le digo, no ser pretencioso, más bien aguantar estos meses que nos quedan, buscando siempre brindarle el cuidado de la salud a nuestro asegurado. Eso es lo que es importante en este momento y después viene todo lo demás solo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Nosotros vamos a marcar una breve pausa comercial que nos queda a la vuelta de la pausa. Vamos a hablar de algunas cuestiones de gobierno, decisiones que se tomaron en torno a lo que sería lo sanitario y también lo económico. ¿Cuál es el punto de vista del licenciado Nelson González, presidente del Seguro Médico Salud Protegida? Marcamos la pausa. Ya volvemos. Esta tierra que dio nacer a héroes y guerreros, es cuna de una de las bebidas más exquisitas del planeta, hecha de la miel de caña más pura. Aquí está, añejándose hace ocho años y esperando la perfección. Tiene el honor de ser paraguaya y está destinada a la grandeza. Con esa etiqueta negra, rey de cañas. Más de medio siglo de tradición paraguaya. ¡Chau! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.